Porque el público la pide, el público la aclama. Se viene el aniversario más importante del año. El sexto aniversario de la reina del folclor, Lidia Fernández. Sí, Lidia Fernández, en Argentina. Con todo el poder de su marco musical. Sábado 23 de septiembre, en Luis Sainz Peña. 1442 Constitución, llegan los mejores de la música peruana. Orquesta Internacional, Nostalgia, Perú. La Banda Internacional, Matucana, Guaruchirí. La voz del Sentinito Huanca, Jacqueline Patricia. La voz del amor, Rocío Caso. Grisela Cruz, Florcita de Guayay. Y la cumbia lo pone. Son de barrios. Con la animación del chino zurdo. Invitada especial, Mia Molina la Cholita. Habrán comidas típicas de nuestro querido Perú. Premios, regalos. Sábado 23 de septiembre, en Luis Sainz Peña. 1442 Constitución, desde las 20 horas. Reserven sus entradas. Capacidad limitada. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!